Dominicano Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Dominicano Suelta Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre A un secreto Por la gracia de Dios Por el que se ve Estrella No me olvido De mi mente Quiero ser Fiel a mi tierra Y cantar Sencillamente Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Solta com a maria O O Emino ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!